Hola amigos Tenía un video para subirlo a las redes Agradeciendo antes de la competencia Pero no tuve tiempo para Para subirlo Así que ya estoy en el octavo día Del Rally Dakar Siempre estuve seguro de que iba a llegar hasta acá Bueno, gracias a Dios Estoy en San José de Tucumán Descansando después de 7 días De más de 5000 kilómetros Y preparando Cuerpo y máquina para mañana Que son 850 kilómetros Más de 500 de especial Y 200 de enlace Han sido días muy duros El Tarnocho ha sido muy duro A veces calor, a veces frío El paso de la cordillera a más de 5000 metros No me afectó Pero me estaba quedando dormido en la moto Muy peligroso Un piloto francés de 25 años Falleció al estrellarse contra un carro La policía y eso me duele en el alma Porque venir a montar en moto Que es lo que no le gusta Y perder la vida así Bueno Cosas que pasan en el Dakar Que en paz descanse Marco y yo Los primeros días Nos ayudamos en las dunas de Perú Estaban complicadas Así que Irnos solos No era como Como lo ideal Nos acompañamos Nos enterramos Nos sacamos Nos alcanzaron los camiones Bueno, tomé fotos Fue una locura Venimos disfrutando la montada Sin estresarnos Yo no me preocupo Por el puesto En el que haya quedado día a día Si subo bien Y si quedo último también No he penalizado Le cogí el feeling Al tema de la navegación Ya navego solo en el desierto Y no me asusto Al principio me daba asusto De pronto perderme O de pronto enterrarme Pero bueno Ya estoy aprendiendo más del tema La máquina se ha portado bien Ayer llegando al Bivac Faltando 20 kilómetros La caja La caja se bloqueó Casi me cayó Pero bueno Ya los mecánicos están mirando Si cambian motor O cambian la caja Eso ya está preparado Gracias a todos los que Me han mandado mensajes No he tenido tiempo Pues para estarlos contestando Mejor Porque eso Ustedes saben que quita mucho tiempo Así que estoy concentrado Netamente en la carrera Y además no queda tiempo Uno llega Tiene que hacer el roadbook Organizar la ropa Al otro día madrugada Hay que armar carpa Hay que ir a comer Hay que hacer un mundo de cosas Hay que ir a reunión de pilotos Y siempre son Entre 8, 10, 13 horas Montando en moto Así que no le queda Mucha energía A uno pues De estar Conectado Tengo que agradecer A Oscar López A CEPA Group Por estar acá Aguantarse 3 días Buscándome Para poder saludarme Y solamente Vernos 10 minutos Hermano Un abrazo Y muchas gracias Por todo su apoyo Gracias a Habitamos de Buga Que también me ha apoyado Muchísimo estos días A Control Remoto A la Clínica San Rafael Que me ha apoyado Todos estos días También mucho A mi familia A mi esposa Que han estado muy pendientes En todo momento Siguiéndome el track De la carrera A través de Dakar.com Tengo que agradecer A la familia Frisbe Que ha estado muy pendiente También No A todo el mundo A la gobernación De Rizaral Al el señor gobernador Que Me dio las manos Por mí Col Deporte Me está apoyando Inclusive hasta La presidencia De la república Ya también está Interesado Así que no La revista de motos A Actimas Si no es por Actimas Yo creo que yo no estaría así La hidratación Es súper bien Mantengo Los riñones Perfectos Y mi energía Perfecta Así que le recomiendo Los Actimas ¿Qué más? El entrenamiento De Lila López Todo 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 El mundo De gente Que está detrás mío Estoy solo acá Pero detrás viene Un mundo de gente Apoyándome Con empresas Con mensajes Con fotos Con videos No me voy Ya son Aquí llevamos dos horas Por delante de Colombia Así que Allá son las tres Aquí ya son las cinco Ya me voy para el bivac A terminar de organizar Estoy en un hotel bueno Así que descansé muy bien Hice lavar toda mi ropa Estaba hecha un desastre Toda mi ropa Así que ya mañana Otra vez con toda la pinta Limpia de nuevo Sigue mañana Lo de mañana Que supuestamente Es montañoso Me imagino que es Como lo que yo estoy Acostumbrado a hacer Allá en Colombia Luego Otro día Más o menos complicado Pero Viene el desierto De Fiambalá Que dicen que es Un hervidero A más de 40 grados Que si uno para Se derrite Que las motos Se recalientan Que se funden Que uno no puede Seguir la huella Otra porque se entierra Bueno hay miles de cosas Que dicen los pilotos Pero si yo me pongo A creerle a todos Me muero Entonces más bien Voy a hacer las cosas Como yo las sé hacer Navegar Y hacerlo con calma No me importa el puesto El caso es llegar Así que Un abrazo para todos Gracias por seguirme Gracias por apoyarme Y recuerden Que hay que luchar Por sus sueños Ser constante Ser disciplinado El entreno mío Fue poco Para lo que es esto O levantándome A las 4 de la mañana Acostándome A las 12 de la noche Muy bien Y entrenando muy fuerte Muy bien Pero nunca Había estado 13 motos Tantos días Hace 13 horas Todos los días Juntado en una moto Nunca Nunca Así que es Es muy tremendo Ya me alcanzaron Los camiones Bueno Es tremendo Ver los camiones Ver a la tilla Pasarte por el lado A 160 A Sainz Bueno No he visto los pilotos De motos Porque siempre Salen en punta Pero bueno Me lo he disfrutado Espero pues que Más pilotos Se agreguen En años venideros Andracar Es una experiencia Muy agradable Es peligroso Pero Sabiendo hacer las cosas Se puede hacer bien Así que Saludos a todos Y espero Que nos encontremos En Santiago de Chile Nos vemos Chao 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 Chao